¡Mis niños! ¡En victoria! ¡Nadie recibió un bono por ir al informe de Pilar! ¡Veala, Cho! No, para nada, no, para nada. ¡Ah, weu! Ni a ti te tocó eso. Vea, mijo. A mí no. ¡Cosita! No, pues a usted menos, vea. ¿Usted recibió algo al respecto? ¿Alguna cantidad? No, no, yo no he recibido nada. ¿Lo ven? ¡Aquí nadie recibió dinero de esta cochina y desastrosa administración! Una película de terror. ¡Tengo miedo! Lo dije y lo sostengo, ¿verdad? Que empezó por un monstruo azul a caballo que terminó hablando en inglés. ¡Sapan ustedes, integrantes del cabildo, que la mayoría son una vergüenza para la ciudad! ¡Háganos un favor y salúdenos mucho a Nunca Vuelvan! ¡Oye! ¡Mame, mame! ¡Que querían llegar ahí pa' luego ya estando a hacerse pendejos y traicionar así a la gente! ¡Y a los méndigos diputados ni me los mencione! ¡Pinche bola de paleros a gachones vendidos! ¿Pues qué nos están viendo? ¿Cómo nos tienen viviendo desde hace años o qué? ¡Ojalá y estos que están a punto de llegar al gobierno vengan con tantita menos hambre! ¡Ah, que aquí entre nos yo conozco a varios del equipito y Dios te ampare, Victoria! ¡Porque también son de los que no tienen llenadera! ¡Ya hablando de los que informaron, el que más lució fue Chucho Nader! ¡Y le voy a decir por qué! Cuando estás todo el año en comunicación y la gente te ve jalando, ¡haz el informe es mero trámite! ¡Y Chucho, vaya que ha sabido comunicar en base al trabajo! ¡Es al único de los del PAN! ¡Al que le veo con quepa a la gobernatura! ¡Sí, porque maqui, ya anda que casi se le arranca el peje! Yo reconozco al presidente López Obrador, que ha sido generosísimo con esta ciudad. ¡Dicen trae con quepa a tapar un ojo a los hombres! Yo creo que me voy a registrar para ver si tengo alguna posibilidad. Y yo creo que sí, porque hasta Rodolfo González Valderrama se desvivió en elogios para con la doctora. La doctora Maqui Ortiz encabezó una administración municipal que ha transformado Reynos. ¡Todos en Tamaulipas! ¡Una resulta que son fans del trabajo de Andrés Manuel! ¡Hijos de la chinga! ¡Sian serios, hombre! En las rápidas, en el español de Vox vino a México a reunirse con legisladores del PAN para ver si le firmaban una carta que promueve actos y posturas de ultraderecha. Y estos, como son ultra pendejos, pues le firmaron la famosa cartita a los muy inteligentes. ¡Hasta el borracho, digo, ni en mis peores pedas con Tonayán hubiera sido yo capaz de firmar eso! En Matamoros los loteros dijeron ¡No, ni madre! ¡Y fueron a rescatar los carros que ya les habían atorado los estatales! ¡Ah, los didis! ¡Les fue con madre, con el truco! ¡Sí, las iban a dejar y todas y un jalón con esos los nueve mil pesos! ¡Pero enviaron a los mejores negociadores! ¡Y papá! ¿Consiguieron que se las dejen ir en partes? ¡Ja, ja! ¡Gran logro! ¡A una soldada y un maseñito le metió tremendo cachetadón así nomás por sus ovarios! ¡Un niño en pleno temblor! ¡Dejó a ver toda la educación que le ha dado su tablet en pandemia! ¡Pinche terremoto! ¡Futa! ¡Hijo de su fortísima madre! ¡Otro estudiante de esos de ahora se quejó amargamente del profe porque dice que le mete demasiada presión! ¡No puedo! ¡Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace! ¡En más de compañeres! ¡En gobierno hubo cambios! ¡Lo más relevante fue la llegada de doña Márgara Francisca a... ¡Ah, no! ¡Es el pelado que perdió en Altamira! ¡Ah, Alejandro Rojas! ¡Está perco! ¡Que ya! ¡Quiere que el juez le dé trámite a todos los que por apellido lleven algo que asemeje el cuerno! ¡Que libere a la brevedad las órdenes de aprehensión contra los hermanos José Manuel García Cabeza de Vaca, Asmael García Cabeza de Vaca, Víctor Hugo Guerra García y Leopoldo Bello Can. ¡Chíngate esa! Ahora hasta ahí la vamos a dejar porque... ¡Hermano cayó la ley! ¡Vámonos de la cuerputa puerta, luto! ¡Está rodeada tu casa! ¡Al enfermo del vecino le cayó la voladora! ¡Es medio infiel, decía la raza! ¡Y los otros de alcahuetes! ¡Y mire que las cosas en esa presentación traen sus ventajas, eh! ¡Decía el Dr. Chunga! ¡Que, que, que, que! ¡Y pésate, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está rodeada tu casa!